Francia, Corea me parece, y seguiremos con esta política de darle un nivel internacional a nuestros futuros oficiales. Porque el mundo avanza muy rápido, la tecnología avanza rápido, la telefonía cada día es más ligera, más moderna, ahora están las tablets, etc. No se olviden siempre de los libros, una tablet nunca va a reemplazar un libro, pero necesitamos nosotros estar siempre a la par de la tecnología. Ese es el gran reto que tienen las instituciones castrenses, porque tenemos oficiales de comunicaciones que deben saber la especialidad de telecomunicaciones, guerra electrónica, etc. Tenemos oficiales de artillería que deben conocer las últimas técnicas del arma de artillería, y así en cada arma y en cada servicio. Por eso es que tenemos una política de internacionalizar, enviar la mayor cantidad de cadetes que vayan a estudiar a otros países, o que hagan pasantías en otros países, para que vean el nivel. Y eso también nos ayuda a autoexigirnos nosotros mismos. El oficial debe ser un todo, es una persona integral, en su lado afectivo, en su lado espiritual, en su lado físico, en su lado profesional. La institución les brinda todo esto para que ustedes puedan desenvolverse en su vida. La institución se ha preocupado en tener colegios militares para nuestros hijos, vías militares, centros de recreación, y se preocupa por las casas de servicio. Es decir, la institución, con sus escasos recursos, trata de darles el bienestar que requieren nuestras familias. Y eso es importante resaltarlo. Pero no basta. Vamos a seguir trabajando en las políticas de bienestar para nuestra Fuerza Armada. Una Fuerza Armada, un ejército cuya labor muchas veces ha sido incomprendida, particularmente cuando la vamos a las zonas del BRAE. Felizmente, tengo entendido, Pedro, que ya se aprobó una ley para que podamos recoger a nuestros heridos, a nuestros muertos, ¿no? Porque hasta antes levantar el cuerpo de un compañero que había dejado la vida en el BRAE era un delito. Entonces, poco a poco, tenemos que hacer entender a nuestra sociedad de que esta es una profesión especial y que esta profesión es la que asume la defensa del territorio y que permite que haya democracia en el Perú. Sin los soldados de la patria, no habría patria. Por eso es una institución tutelar, por eso es una institución cuya carrera, cuyas funciones, está en la Constitución. Es la única profesión que la Constitución tiene que atenderla en un capítulo, que es la de defensa nacional. Esa es la importancia de la carrera a la cual les han entrado ustedes. Y por eso quiero felicitarlos, porque en esta carrera lo que debe buscar uno, desde el arma de infantería hasta el servicio de intendencia, lo que deben perseguir ustedes es el honor y la gloria. Y lo que tienen que recibir al término de su carrera es la gloria y el honor. Eso es lo fundamental. El que no ha entendido así está de más. Esta carrera es para soldados con templos de acero. Y mis felicitaciones nuevamente, porque muchos de acá, a partir del 1 de enero, salen a diferentes guarniciones del país y no regresarán a Lima en muchos años. Y los felicito. Y espero que los manden a los sitios más lejanos. Estoy seguro que sus padres también están señalando eso. Yo les digo mi experiencia. En mi primer año de alférez me enviaron a Moquegua. Mi familia vivía en Lima y yo me fui a Moquegua. Y al final, no saben cuánto quiero a esa ciudad de Moquegua. Llegué con las preocupaciones propias de un limeño que sale a trabajar a Moquegua, una ciudad pequeña, hermosa, con un valle bellísimo y con un clima donde nunca hay invierno, siempre es verano. Y llegué a amar esa ciudad. Después, me enviaron a... Estuve en Ayacucho, en las épocas de la subversión. Me enviaron a Juliaca. He estado en Puno. De ahí me enviaron a Chayapalca. He estado más de un año viviendo en Chayapalca. A más de 4.500 metros de altura. Y cómo no voy a amar todas esas ciudades donde he estado. Y uno se identifica con la ciudad. Chayapalca era un campamento que ahora algunas organizaciones no gubernamentales dicen que no es apta para la vida humana. Yo me pregunto, entonces, ¿qué hacía yo ahí? ¿Y qué hacíamos muchos soldados y muchos compañeros de armas que hemos servido ahí? Y allí hacíamos deporte. Allí corríamos 12 kilómetros. Eran las pruebas que hacíamos en Chayapalca. Y había baños termales en Calachaca. Así que todo el territorio nacional es apto para la vida humana. Si pudiera poner una unidad en el Huascarán, la podría. Pero hay que respetar la naturaleza. Hay que cuidar los nevados. Pero todo el territorio nacional es apto para la vida humana. Si no, habría que crear una norma para decir que estas áreas no es permitida la vida humana. Por lo tanto, el oficial debe estar en condiciones de trabajar en todo el territorio nacional. Y creo que es importante, les va a servir mucho, empezar desde ahorita, como decimos, desde chiquitos, a recorrer el país. Que no se alegre el que se quede en Lima. Que no se alegre el que se quede en Lima. Que se alegre el que sale inmediatamente a las zonas más recónditas del país. Porque esa es la mejor experiencia de vida. Y se lo dice un soldado más antiguo. Esa es la mejor experiencia, recorrer el país. Y habrá momento de llegar nuevamente a Lima. Por eso también es importante que así como seguramente van a celebrar ustedes su nueva situación, su nueva condición militar, celebren también con sus viejos, sus viejitos y sus viejitas. Que son a los cuales tienen que agradecer. Denles un momento antes de salir. Denles un momento que ellos lo que esperan simplemente es un abrazo. Un abrazo nada más de ustedes. No es mucho. Pero es bastante lo que han hecho por ustedes. Por eso, quiero felicitarlos nuevamente a ustedes. Me siento realmente emocionado porque en cada uno de ustedes me veo reflejado hace ya buenos años. Me veo reflejado en ustedes y siento la emoción cuando han entonado el himno nacional, cuando han entonado el himno de nuestra querida y sagrada Escuela Militar. Y creo que todos los oficiales que estamos presentes aquí también así lo hacemos. Saludo desde aquí al General Briseño, que fue mi director de la Escuela Militar. Mi General, muchas gracias por su formación. Y me he querido dar esta molestia, en realidad no es una molestia, me he querido dar este tiempo para entregarle a cada uno su espada y su sable. Porque si bien es una costumbre que se fue perdiendo hace años, yo la quiero retomar, porque las tradiciones militares no son para olvidarlas, son para recordarlas y porque para mí significó mucho que cuando fui cadete el presidente Fernando Belagón de Terri me haya entregado mi espada, mi sable. Y esto marca la vida, marca la vida para bien. Yo quiero que cada uno de ustedes siga su carrera y que van a competir entre ustedes, los artilleros, van a competir entre artilleros, los infantes, entre infantes y así sucesivamente. Pero que la competencia sea una competencia sana y leal, sin zancadillas, sana y leal. De tal manera que la selección institucional sea la correcta, sea la mejor, sea la más justa, para que los que lleguen en su momento a comandar nuestro querido y sagrado ejército peruano sean los que tienen que comandarlo, con lealtad y con honor. Es importante, entonces, haber juramentado. Ustedes han juramentado por Dios y por la patria. Han juramentado por el ejército. Es decir, ya están comprometidos. Ese juramento vale más que todos los códigos. Ese juramento está por encima de todo eso porque es su compromiso con el país, con la tierra. Esta tierra que amamos es esta tierra que nos une. Una tierra donde tenemos diferentes comunidades, diferentes culturas. Yo estoy seguro que si ordeno que levanten el sable los que vienen de provincias, probablemente la mayoría viene de provincias, porque así es nuestro ejército. Nuestro ejército no es elitista. Nuestro ejército viene de abajo, de la Pachamama. Nuestro ejército es cholo, cobrizo y todas las razas. Por eso es que el ejército es en todo el territorio nacional, con su pueblo. Nuestro ejército viene de las raíces del Taita Cáceres, general que andaba con su poncho y chachaba coca. Ese es nuestro ejército. Fiel reflejo de nuestra realidad, de nuestra tierra. De la gente que ha defendido el país en todo momento. Y estoy orgulloso de este ejército. Ejército de patriotas. Ejército de gente que es capaz de entregar su vida, como ya lo han venido haciendo. Por la defensa de nuestra patria. Es por eso que me siento emocionado y quería venir a felicitarlos, a todos ustedes. Y decirles que vamos a lograr la pacificación del país. Que todos juntos vamos a trabajar. Y a las familias, a las familias, a los padres y a las madres, quiero decirles muchas gracias por este esfuerzo. Pero su esfuerzo todavía va a continuar, porque sus hijos ahora empiezan la verdadera carrera. Esta ha sido una precarrera. Ahora viene la verdadera carrera. Ahora son profesionales. Ahora los van a despedir. Y por muchos años probablemente no los van a ver. Y ese es el esfuerzo también de los padres cuando pusieron la semillita en la institución militar. Ahora los reciben a ustedes. Pero también los van a tener que despedir. Porque ya son hombres y mujeres hechos y derechos. Y que van a responder cada uno por sus actos. Por lo tanto, muchas gracias a esos papás, a esas mamás que nos han entregado una nueva promoción de oficiales de honor, oficiales leales con la patria, con amor a su tierra. Y que la van a defender hasta con el último esfuerzo. Eso es lo que les exigimos a todos ustedes. A cada uno que ha pasado por acá, les he dicho, conservarla con honor, su espada, su sable. Así que no pueden renunciar a ese honor de ser oficiales y de tener siempre esa espada y ese sable con el brillo que le dan los valores. Con el brillo que le dan la dignidad. El oficial no puede ser indigno. Siempre tiene que mantener su dignidad. Respetarse a sí mismo. Y respetar al resto. Creo que quisiera decirles muchas cosas más. Pero habrá otro momento. Si algo más para terminar quisiera decirles es que... Todavía no se casen. Gracias. 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 Gracias.